Bueno, nos encontramos con el Intendente Pablo Petreca y con el Presidente del Directorio de la Empresa Grupo Junín. Acaba de terminar una asamblea, Doctor Pablo Torres, preguntarle, bueno, cuáles son los ejes, cuál ha sido el resumen de este año de gestión. Bueno, el eje de la asamblea es la aprobación del balance 2016, bueno, y contarles un poco a los accionistas, es decir, la Municipalidad, la Sociedad de Comercio e Industria y la Mutual de Empleados Municipales, bueno, por dónde había ido la gestión y hasta dónde llegamos. Bueno, muchas buenas noticias, que cerramos un balance 2015 con una pérdida de 20 millones de pesos, a cerrar un balance 2016 prácticamente equilibrado, con una ganancia de 300 mil pesos, bueno, hechos o empatados decimos los futboleros, bueno, con inversión, con pago de gastos corrientes, con incorporación de tecnología, con crecimiento, bueno, nada, mucho bueno en un año. Y también, bueno, contarles cómo viene un año 2017, que por ahí va a ser un poco duro, por alguna cuestión de tarifas, a pesar del aumento de tarifas, al Grupo de Servicios Junín se le reducen muchísimo los márgenes, con lo cual se va a poner complicado en ese sentido. Y, bueno, afrontando un acuerdo que tuvimos que hacer con la AFIP, por una fiscalización de facturas apócrifas del año 2014 y 2015, que nos va a llevar alrededor de 5 millones y medio de pesos pagarle la AFIP, lo bueno es que lo hicimos en el marco de una moratoria, que lo vamos a pagar en 5 años, pero bueno, eso va a verse reflejado en este balance que estamos iniciando, en este ejercicio que estamos iniciando, que es el 2017, así que, bueno, ponerlos al tanto de eso, contarles cuál es el rumbo empresarial, y, bueno, que sepan y para dónde ir, porque, bueno, son quienes también nos indican para dónde quieren que vayamos. Bueno, Intendente, era una preocupación por el estado en el que se encontró la empresa, y al escuchar este balance, ¿cuáles son las primeras reflexiones? La verdad es una satisfacción enorme, porque en tan solo un año de gestión, la verdad que han hecho un trabajo impecable, el directorio, los síndicos, todo el personal, porque de una empresa que hemos agarrado a pronto liquidarla, porque sinceramente estaba muy complicada, que a pesar de una pequeña ayuda que hubo del municipio, un aporte financiero para poder rescatarla, está claramente que cuando se quiere hacer las cosas bien, con mucha eficiencia, con eficacia, bueno, se pueden lograr buenos resultados, ¿no? Y es una empresa que ha tomado el rumbo que tiene que tener, que nunca debería haber perdido, que es pensar primero en darle un servicio de calidad, un servicio a los vecinos, tanto en materia de gas como en materia de comunicaciones, pensar en el largo plazo, pensar en que ese servicio cada día mejore, y no pensar políticamente, no usar a la empresa como una caja política, para decirlo con claridad, y pensar con una visión empresarial, una visión para dar buenos servicios y de calidad, tan importantes y tan útiles como es el gas, como son las telecomunicaciones. La verdad que vemos una gestión impecable en tan poco tiempo, y parecía imposible poder revertir los resultados, pero se ha logrado, porque hay un equipo serio, hay un equipo que trabaja día a día, donde todos los días están trabajando a full, y pensando siempre cómo seguir mejorando, y seguir invirtiendo en el largo plazo, hay muchas cosas, que es lógico, bueno, es muy largo contarlo, pero muchas inversiones a futuro, que van a permitir también que la empresa siga creciendo, ¿no? Y esto creo que es una buena noticia para toda la comunidad de Junín, porque es una empresa, Grupo Junín, en su momento Gas Junín, una de las empresas, SAPEN, que tiene una participación estatal, fue una de las primeras a nivel país, bueno, supo ser una de las mejores en ese sentido, y luego, lamentablemente, con el paso del tiempo en otras gestiones, se había hecho un trabajo muy malo, y estuvo a punto de quebrar. Y hoy se ha recuperado esa empresa, y la verdad que muy satisfecho por el trabajo que se ha realizado, y esto no hay recetas mágicas, simplemente es trabajo, es ser honesto, administrar bien los fondos públicos, y pensar siempre en el vecino en el largo plazo. Y bueno, la verdad que se ha logrado el objetivo, y muy satisfecho, ¿no? Bueno, estamos con Diego Ruiz, presidente de la Sociedad Comercio Industria, institución accionista de la empresa Grupo Junín. Acaba de participar de la asamblea, ¿con qué sensación se retira de la misma? Mirá, la asamblea fue una asamblea muy cordial, muy amena, la verdad que nos vamos con un panorama alentador, a pesar que hay algunas cuestiones de números que hay que ir ajustando en el año 2017, pero viene bien, hay un directorio que está trabajando muy arduamente para que la empresa salga adelante de una vez por todas, ¿no? Gabriel Saudán es secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, y también es el representante de la Mutual de los Empleados Municipales, accionista de la empresa. Sí, entiendo que esta es una empresa de toda la ciudad, a la cual tenemos que cuidar muchísimo. Creo que ha dado muchísimos beneficios a la ciudad, que por ahí, por estar conviviendo en esta situación, no nos damos cuenta, pero vemos lo importante que es la empresa cuando por ahí observamos ciudades de alrededor que no tienen la posibilidad de estar con estas condiciones. nos parece que es una empresa que hay que defender y la cual da muchos beneficios a la ciudad, así que me llevo una alegría por los buenos resultados que ha tenido este último año el balance de la empresa.